¡No hay frontera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡No puedes! ¡Ya te estoy controlando! ¡No puedes! ¡El dominó! Conmigo vas a tener que ponerle mago Ya escribir mi rap ¡Van a ser pergaminos! ¡Y cómo! ¡No puedes controlarlo! ¡El pulso ya te voy quitando! ¡Él toma la Red Bull porque la energía que él tiene de una se la voy quitando! ¡Y cómo no va a pasar! ¡Sí! ¡En el 4x4 voy a desatar! ¡La furia viene! ¡Eres el demonio de Taspania! ¡Con cloroformos te voy a dobar! ¡Y no puedes! ¡Tiempo! ¡Échala! ¡Hey! Aprovecha tus últimos 120 segundos de fama ¡Vas a tener que caminar! ¡No vas a poder volar! ¡Te voy a transportar! ¡Porque eres un monómeno! ¡No cuelgas en mi rama! ¡Ah! ¡No cuelgo ni en tu rama! ¡Te puedes sorprender! ¡A lo mejor disculpa si te he podido ofender! ¡Yo me vine pa' cada pata! ¡Vos no te vay ni pagando masaje! ¡Porque ni cagando pagáis! ¡Para que vayáis a perder! ¡Para que vayáis a perder! ¡La verdad es que solo resbalo! ¡Yo no pago la plata! ¡Le pagaron a un hueón mas malo! ¡Como viene a representar! ¡Estáis dejando muy malo! ¡El nivel que tiene Santiago! ¡Yeah! ¡La gente parece que lo aprecia! ¡Oídos sordos! ¡A palabra amnesia! ¡Y más encima los tuites que recordar! ¡Aunque tú de Red Bull tenía amnesia! ¡Tenía amnesia! ¡Es que son solo refrán! ¡Yo tengo el lenguaje y lo puedo dominar! ¡Pero no tienes el lenguaje! ¡Porque cuando estaba en la clase prefería rapear! ¡Sí! ¡Ni cagando! ¡Tú puedes hablar de mi novia! ¡Pero eso sería un problema! ¡Y es sentimental! ¡A lo mejor el problema que tú tienes! ¡Es sentimental! ¡Es sentimental! ¡Cuidado que voy a denominar! ¡Tú quieres guerra! ¡Voy a continuar! ¡Soy el rey continental! ¡No vas a poder conmigo! ¡La cortina en tu casa la voy a abrir y te vas a espantar! ¡Ni cagando con ese flow tan fome! ¡Mientras que solamente este show le pone! ¡A lo mejor es porque no tiene improvisación! ¡Y quiere estar en el pool por las reproducciones! ¡Por las reproducciones! ¡Por las reproducciones! ¡Porque tengo que transferirte! ¡Tengo las transacciones! ¡Para darte ya no vas a quedar! ¡Vas a tener que bajarte! ¡Porque conmigo no te quedan opciones! ¡Sí! ¡Me quedan muchas opciones! ¡Y bueno! ¡Siempre he tomado un camino! ¡Por eso yo me di la pata! ¡Soy el Vaca! ¡Y sé que va a retratar hoy día un buen destino! ¡Un buen destino! ¡La verdad es que voy a representar! ¡Los cabros que estaban en el labur! ¡Mano arriba! ¡Hoy día te voy a matar! ¡Porque tengo un cruz pasaje para Turbús! ¡Para Turbús! ¡No! ¡Yo me vine en Pullman! ¡Y sé que todas mis rimas como mis puns te asustan! ¡A lo mejor mi hermano soy como The Azpul! ¡En este Perzul! ¡En Red Bull solo te asustan! ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vaca! ¡Gracias!